La noche es tan bella y la luna redonda refleja Una luz confortante a medias que incita a que tú lentamente me quieras Me vas tomando una mano y la atestas, ya me he oído despacio, te acercas Suavemente murmuras palabras muy bellas de amor, compasión y ternura Y en mi ser voy sintiendo que te pertenezco, que ya no podría más Tengo que decirte que quiero, me estoy enamorando más que ayer Y creo que tú sabes de quién, mira al espejo y lo sabrás No cabe duro, tú eres más de tu sonrisa y tu mirar De tu manera de amar, creo que me voy a enamorar Más que ayer, mucho más Y en mi ser voy sintiendo que te pertenezco, que ya no podría más Tengo que decirte que te quiero No estoy enamorando más que ayer, me estoy enamorando más que ayer Y creo que tú sabes de quién, mira al espejo y lo sabrás No cabe duro, tú eres más de tu sonrisa y tu mirar De tu manera de amar, creo que me voy a enamorar Más que ayer, mucho más Me estoy enamorando más que ayer, y creo que tú sabes de quién, mira al espejo y lo sabrás No cabe duro, tú eres más de tu sonrisa y tu mirar De tu manera de amar, creo que me voy a enamorar Más que ayer, mucho más Más ¡Muchas gracias!